Es el que se hace Es el que se hace Es el que se hace, pero nunca hay gana Quieres el jamón de la pala y gana Como raras, panas, hoy en la pista Me siento como el rico mi conquista No me hagan romperte, fuerte La silla me tiene como el eléctric La luz es brillando, estoy pensando De la misma noche, otro mando Y me esté despacio Por eso yo lo trago de 4-0 Brother, también hay hierba Por tu me encargo, yo estoy prendiendo una cabeza Y me está despacio Gracias.